Cambiados de tema, la relación entre Estados Unidos con América Latina no ha sido fácil y ha tenido cambios, pero el de hoy es un cambio más que significativo. Un giro muy importante que nos cuenta Pedro Brieger. Tal cual Juan, un giro justo cuando se cumplen 10 años del plan Colombia, aquel plan donde Estados Unidos invirtió más de 7 mil millones de dólares en Colombia para luchar en contra del narcotráfico. Parece que en el Departamento de Estado se dieron cuenta que los miles de millones invertidos en la lucha en contra del narcotráfico no servía y han decidido dar un giro sorpresivo, esto en palabras de funcionarios del Departamento de Estado. Ustedes saben que Estados Unidos fracasó en Colombia, fracasó en México, ocupa Afganistán y no puede evitar que se siga produciendo la heroína en Afganistán. Y la semana pasada le comentábamos respecto de las tropas norteamericanas que iban a llegar a Costa Rica, lo que firmó la Presidenta Chinchilla con Estados Unidos. Bueno, estábamos hablando de 7 mil soldados, 46 buques de guerra, 200 helicópteros. Le vamos a revelar qué van a ser esos helicópteros en Costa Rica. Palabras de un funcionario norteamericano. Veamos lo que dijo un funcionario norteamericano. Estos son palabras textuales del consejero de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Estos helicópteros vendrán esta vez con mil ositos de peluche. Así que ya saben, si usted pensaba que Estados Unidos todavía organiza golpes de Estado o busca los recursos naturales de América Latina o le interesa la base naval de Guantánamo, se equivoca. Ya sabe para qué vienen. Vienen a traer ositos de peluche. Palabras textuales, lo leyó ahí del diario La Nación de Costa Rica, de un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Qué lindo, ¿no? Así que van a traer ositos de peluche. Pero esta ironía, ¿qué significa, Pedro? Este nivel de ironía... Sí, Fontana Rosa diría, nos toman de pelotudos. Es lo que diría Fontana Rosa. Claro.